Y mírame mujer, yo soy así, donde quiera planta y lavo y en cualquier mecate tiento, ¡sonza! Tú eres la chancla que yo dejé tirada, en la basura a ver quién te recoge Será muy güey el que por ti se enoje, me importa poco que me quieras o no, poco me importa que me quieras o no Si te quise nomás fue de pasada, como el aceite que andaba por encima Mujer traidora, tú has sido la espina Que lastimabas a mi pobre corazón, que lastimabas a mi pobre corazón Tú me viste la cara de menso chiquitita, porque mira mujer, este es el dicho que te apliqué Cuando está abierto el cajón, el más honrado pierde Si te quise no fue porque te quise Si te amé fue por pasar el rato Ahí te mando tu feo retrato Y ya no quiero acordarme de ti, ya no quiero acordarme de ti Ya me despido mujer, por Dios será Mujer ingrata y fiel y tirana Quedaste libre y muy soberana Adiós, ingrata, fea, piojosa, greñuda De ti me ausento para decirte adiós De ti me ausento para decirte adiós Mujer ingrata, fea, piojosa, greñuda Mujer ingrata, fea, piojosa, greñuda Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Mujer ingrata Bien amigos, ya estamos de regreso cuando son 6 de la tarde con 20 minutos. Estás escuchando la doble R en este tu programa, Atardecer Musical. El día de hoy estamos a 23 de julio. Han transcurrido hasta el día de hoy 204 días. Nos restan únicamente 162 días de este año 2014. Qué bueno, qué bueno que nos están acompañando de verdad. Nos da bastante gusto, saludos a todos ustedes amigos que nos están sintonizando en las diferentes partes. Saludos ahí al maestro Chano que nos sintoniza como siempre todas las tardes. Hola maestro, pues aquí estamos, mira, echándole ganas un ratito hasta las 20 horas 8 de la noche. Así de que pónganse en contacto con nosotros a nuestra línea telefónica 432-103-4694 para enviarle sus saludos o algún mensajito, algún comentario o algo. Estamos para eso. Hoy festejamos a Santa Brígida, viuda y patrona de Suecia, Santos, Liborio Obispo y abogado contra las enfermedades de la orina, Beata Juana de Orvieto, Virgen, son los que se festeja el día de hoy, en este bonito miércoles ombligo de la semana, que con gusto y placer estamos aquí, con todo gusto, saludándolos. Verdad, a través del 103.5 de FM, estamos www.radioromita.com.mx, transmitiendo para todo el mundo, www.spriki.com, también por ahí estamos. Bueno, saludos, saludos tenemos para todos los amigos que nos están sintonizando allá en la colonia Loma Bonita, la nueva creación. Amigos de los socotes que andan por aquí visitándonos aquí en Romita, saludos, saludos a la caseta, el tecolote, ¿verdad? Bueno, para todos ustedes, a los amigos de Santa Rosa de Arribas, ahí a los amigos que andan en sus camiones, trabajando en la ruta Silao, Romita, Romita, Silao, Irapuato, Romita, Romita, Irapuato, así como a las diferentes comunidades, y nos van sintonizando en sus carros ahí, en sus estereos, gracias, saludos a todos, esa gente bonita del municipio de Romita, Guanajuato, México, yo soy su amigo y servidor Kiko Díaz, vámonos con más música, vamos a escuchar un tema, ojalá les guste, enseguida regresamos, no le cambies, está sintonizando la doble R. A la luz de los cocuyos, José Alfredo Jiménez. Ay, amor de mis amores, te vengo a cantar mi copla, ando lleno de ilusiones, y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas, que traigo dentro del alma, pero como son bonitas, quiero decirlas con calma, yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya yo, pero has de sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos, a la luz de los cocuyos, te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos, a la luz de los cocuyos. ¿Cuántas noches de tu vida, habrás pasado conmigo, contando las estrellitas, y solo Dios de testigo, siempre con la cara al cielo, cobijados por la luna, contando las estrellitas, besos de su muerte en un mar, yo no sé si vengas tú, yo no sé si vaya tú, pero has de sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos, y hemos de quedarnos presos, a la luz de los cocuyos, te quiero mirar bonita, sin penas y sin orgullos, y quiero echarme en tus brazos, a la luz de los cocuyos, a la luz de los cocuyos. Buenísimo tema que escuchamos con José Alfredo Jiménez, a la luz de los cocuyos, que bueno que nos están escuchando, saludos amigos, del barrio de San Buenaventura, también a los amigos de La Palma, a todos los amigos que nos sintonizan, allá por el barrio del Puente Viejo, sobre todo a los de la calle, los de la calle Francisco y Madero, y Carrillo Puerto, Negrete, ahí a todos los que nos escuchan, también en el Atreviño, verdad, la libertad, acá por la barrio de San Buenaventura, a todos los amigos de La Berriozábal, saludos también a todos los amigos que nos escuchan, en la calle Rocha, acá por San Vicente, tenemos un mensajito que nos acaba de dejar, vamos a ver de quién se trata, a ver qué nos dicen, dice, hola Kiko, me complaces con una canción, con una polka, gracias, bueno, claro que sí, ahorita la ponemos una bonita polka, para que se pongan a bailar, ahí donde quiera que se encuentren, bueno, pues vámonos rápidamente, primeramente con algunos patrocinios, y enseguida regresamos con una polka, bueno, tenemos por aquí programado un tema de Pedro Infante, después de Pedro Infante ponemos una polka, ¿qué te parece amigo Chilo, si no me equivoco? bueno, vámonos, vámonos, vámonos pues, con esto, que son nuestros patrocinadores, gracias, por sintonizar, la doble R, les saluda su amigo Antonio Cruz, para invitarlos a escuchar, el espacio informativo de la Roncha del Bajío, de lunes a viernes, de las 8 a 9 pm, en el 103.5 de su UFM, Radio Romita, su estación cultural, fotográfico profesional, te ofrece lo mejor en imagen fotográfica, restauración de fotos antiguas, fotomontajes, fotos de glamour, familiar, fotos infantiles, credencial, y pasaporte, así como diseños para caritas de bebé, llamar al 432-103-7185, the best in picture image, photo hobby, funeraria Rangel, le ofrece los siguientes servicios, equipo de velación, servicios a prevención, incineraciones, embalsamamientos, traslados, cooperativas en comunidades, ataúdes metálicos, ataúdes de madera barnizados, gestoría de trámites, cremación, urnas, nos adaptamos a sus necesidades, y a su presupuesto, estamos a sus órdenes, en Morelos número 34, y al teléfono 74-534-98. El entretenimiento desde la sala de tu casa, Videoclub Mr. Romita, tú traes tu imaginación, nosotros te decimos el título, reparación de celulares, servicio técnico en telefonía celular, revisión gratis, todas las marcas, búscanos en Rayo número 3, Zona Centro, Matamoros número 6B, entre Mina y Matamoros, y también en el interior del mercado Hidalgo, local número 15, y ya sabes, Romita, Zona Centro, Videoclub Mr. Romita. Hola amigos, los saludan sus amigos, Aníbal, y Nosferatu, y los invitamos a escuchar, Los Pingüinos, todos los sábados, de 8 a 10 de la noche, por Radio Romita. Directo, reseña deportiva, a cargo de Pablo Diosdado, todos los miércoles, a las 7 de la noche, rol de juegos, table de clasificaciones, entrevistas, crónicas, y lo más sobresaliente, del deporte local, nacional e internacional, así, como lo más destacado, de la liga romitense, de fútbol amateur, Lirofa, no te lo pierdas, sintoniza el 103.5, de tu FM, la doble R, escuchas, la doble R, Amorcito Corazón, Pedro Yuvante, este tema es para ti. Amorcito Corazón, Yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar, que en la dulce sensación de un beso, mordelo, quisiera dar, amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti. Compañeros en el bien, y el mal, y los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito Corazón, En la dulce sensación de un beso, mordelo, quisiera dar, amorcito corazón, decirte mi pasión, por ti. Compañeros en el bien, y el mal, y los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. Escuchamos la interpretación de Pedro Infante, con este bonito tema titulado, amorcito corazón, un gran éxito del ídolo de México, ese señorón que hizo gran época con sus películas, Pepe el Toro, y tantas y tantas películas bonitas del señor Pedro Infante. Pues qué bueno, qué bueno que nos están acompañando, de verdad, nos da bastante gusto. Agradezco la llamada telefónica que nos hizo ahorita nuestro amigo Rosendo López Ferrer, que nos escucha ya por la Jiménez, entre Coronado y Comonfort, ¿verdad? Rosendo, que bueno, de verdad, gracias por haber llamado, y por ahí nos pide saludos para sus hijos, Leonor Castillo, a su esposa, su esposa es Leonor Castillo, hermana de mi compa, mi compadre Abel. Bueno, cordial saludos, y también, vámonos, ah, dice, para Leti, para Jesús Francisco, y su mamá Loreto Ferrer. Ahí está el saludo, Rosendo, enseguida vamos a buscar el tema que nos pediste, nada más que únicamente tratamos luego de mandar al aire los saludos, sobre todo, por si en caso que, ya que a veces va la luz o cualquier cosa, ya no alcanzamos a ponerle los temas, pero por lo menos ahí está el saludo para todos ustedes, con el debido respeto, de verdad, gracias por estar escuchando la doble R, Radio Romita. Saludos a todos los amigos allá del barrio de San Buenaventura, ¿verdad? También a los de La Palma, a los de las diferentes colonias, a los amigos de San Clemente, allá también a todos los muchachones que nos escuchan allá en Santa Tula, a todas las comunidades, de verdad, de verdad, bastante gusto nos dar a saber que nos están sintonizando, ahí en San Miguel, que como siempre, por ahí ponen una bocina en una casa y le ponen Radio Romita. Felicidades, de verdad, gracias, también a la señora Julia, a mi compa Toño, y a mi comadre Raquel, y a la hija, Marquitos, ¿cómo te has portado, hijo? Esperemos que viene. Bueno, vámonos pues, ¿con más música? Ah, no, 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 ¿cuál música? Tenemos los patrocinios, y enseguida, sí, enseguida sigue una bonita polca. Enseguida regresamos, no le cambien, son breves los patrocinios, y la música, muy bonita, que sigue a continuación. Gracias. Si necesitas asesoría jurídica en cuestión de colonias y regulares, escrituración de tus predios, lotes y casas, la Asociación Civil Providencia de Romita Deliciaga te apoya. Estamos ubicados en Calle Rocha, número 21, en la zona centro de esta ciudad. Atención, le pasamos sus cassettes y LPs a CD, Videos de sus eventos a DVD, le ofrecemos las mejores revistas, libros de superación personal, memorias USB, SD, CDs limpiadores para láser, reproductores de memoria, MP3, servicio de anuncio en carro de sonido, grabamos spots comerciales para difundir, comercios, productos o servicios profesionales, presentaciones para grupos y DJs, informes en el puesto de revistas, publicaciones días, portal Arteaga, casi esquina con Obregón, rumbo al mercado, prende a la fonda de la señora Olga. Nuestro horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, le ofrecemos calidad, atención y buen precio, más de 30 años de experiencia. Nos avalan, agradecemos su preferencia. Recuerde, estamos en el portal Arteaga, casi esquina con Obregón, en Romita, Guanajuato, publicaciones días. La escuela preparada de José María Lisiagria, por la semilla de Romita, asociación civil, incorporada a la Universidad de Guanajuato, te informa que ya están abiertas las inscripciones para primero, tercero y quinto semestre, julio-diciembre 2014, ofreciéndote los bachilleratos Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y de la Salud, Ciencias Exactas e Ingenierías y Artes, Económico-Administrativo, te garantizamos tus estudios al terminar tu bachillerato que elijas, con documentación legalizada por la Universidad de Guanajuato y Gobierno del Estado. La ubicación de nuestro edificio protege tu seguridad para un buen ambiente y desempeño dentro de la institución. ¡Inscríbete ya! Aprovecha el 30% de descuento en las inscripciones para los primeros 50 alumnos en el primer semestre del periodo lectivo julio-diciembre 2014. Además, nos comprometemos a mantener el costo de la colegiatura durante los tres años que estudies en la preparatoria. Iniciamos clases 4 de agosto del presente año. Radio Romita y Los Pingüinos te invitan este sábado 2 de agosto al Pingüifex, con bandas como Bansai, DJ Conejo Beat, y Grupo Hydra. Evento patrocinado por Alfa Par Salón, Fotolíder Beto Duan Tacos y Cuartas, el campeón y Kulain Bar. Te quedarás helado. Sábado 2 de agosto, Radio Romita y Los Pingüinos te invitan al Pingüifex, a partir de las 6.30, ¿Dónde? Salón Zodiaco, en Romita, Guanajuato. Evento patrocinado por Fitness Park, Zapatería San Felipe, Tatum Masi, Pastelería Rosy, Encuadra Publicidad, y Ricky's Tacos. Te quedarás helado. Escuchas, la doble R. Bien, ya estamos de regreso, son 6 de la tarde con 39 minutos, vamos a escuchar esta bonita polka, ojalá les guste, no la solicitaron, se llama la evangelina. ¡Gracias! 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 Quédate en Radio Romita. ¡Gracias! 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 libre donde puedes expresarte escucharás el santo oral efemérides notas relevantes y denuncia ciudadana con música romántica del recuerdo si tú sabes que todo mi amor es para ti eres el amor escúchanos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde conduce tu amigo y admirador de todos ustedes Freddy Hernández quédate en Radio Romita problemas con la visión óptica patlán es la solución examen profesional de la vista adaptación de lentes de contacto armazones de marcas de prestigio accesorios y reparaciones en general atención personalizada en Romita como en Silao estamos a sus órdenes en el centro comercial San Juan Benito Juárez número 9 interior 1 zona centro Romita Guanajuato frente a la parroquia y no lo olvide óptica patlán teléfono 473-118-62 llame no necesita cita escuchas la doble R no necesita cita no necesita cita ayer por eso me tantas cosas Y hoy sé cuánto me equivocaba Jamás debí confiar en que eran mías Tu sonrisa y la luz y tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por vivir Basta, ya no juegues conmigo Basta, ya no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós De ti Tengo tantos recuerdos Y tal vez Nunca pueda olvidarte Me voy Y va tranquila mi conciencia Pues te di Lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por vivir Basta, ya no juegues conmigo Basta, ya no te burles de mi amor Aunque me duele Reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós Así se llamó ese tema Basta Con este grupo Que se llama El Gigante de América O lo que es lo mismo El Grupo Bronco ¿Verdad? Únicamente cambiaron por ahí el nombre Bueno, tuvimos una llamadita De parte de una vecina Aquí de la 16 de septiembre Que dice Que si le podemos complacer Con nadie es eterno en el mundo ¿Verdad? Para las muchachas La maestra Conchita Fernández Y Juanita Y pues que Lo acompañan en ese gran pesar Que tuvieron en la pérdida De nuestro amigo el gordo Víctor Manuel Que en paz descanse Para eso les comento Que precisamente Manuel Pues estuvo conmigo En la primaria Y pues para él Una plegaria Para que descansen Bien Y que todos Sus familiares Pronto Resignen a esa Pues gran pérdida Ya que el perder Un ser querido